Este martes asumió la titularidad de la Secretaría General de Gobierno en Tecate el profesor Gonzalo Higuera Bojorquez, quien resaltó que el trabajo y la encomienda que tiene es ser el enlace tanto con la ciudadanía como con los diferentes sectores productivos del municipio en representación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Se va a hacer un gran trabajo por parte del gobierno del estado. Estamos convencidos que en Tecate se va a formar un gran equipo de servidores públicos, tanto en los diferentes órdenes, diferentes dependencias del gobierno estatal, que van a venir a fortalecer el trabajo de nuestra gobernadora, que van a venir a dar pie a lo que es implementar todos los programas que encabeza nuestro presidente de la república, aterrizarlos en forma precisa y correcta aquí en Tecate. Quien fuera síndico procurador durante la administración municipal pasada, resaltó que, así como se trabajó con anterioridad a puertas abiertas para la ciudadanía, se seguirá haciendo este nuevo encargo, destacando que será una relación cordial y cercana a la que se tenga implementar programas a bien de la comunidad. A corto plazo es crear el informe necesario y las condiciones para implementar los programas por parte del gobierno del estado, continuar en forma precisa con el trabajo que está haciendo nuestro presidente de la república. Y a largo plazo, lo más importante sería mantener la comunicación constante con la ciudadanía y con los diferentes sectores productivos de Tecate. Los temas prioritarios son educación, salud y seguridad, apegados a los compromisos hechos por la gobernadora de Baja California, de esta cohiguera. Uno de ellos es impulsar el uso de cámaras en las principales avenidas de la ciudad y colonias que presentan mayor conflicto, por lo que dentro de unos días estarán realizando los acercamientos con los principales representantes empresariales y gubernamentales. Yo creo que el proyecto que trae nuestra gobernadora del tema de seguridad, de implementar y darle auge a lo que vienen siendo las diferentes cámaras en todas las entradas y salidas del municipio, pero que verdaderamente estén trabajando y dentro de las colonias donde hay más problemas, es algo muy importante. Yo creo que va a venir a beneficiar mucho a la gente de Tecate. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.